Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y esta vez vamos a comentar los posibles juegos de PlayStation Plus que van a llegar durante este final de 2017 y durante todo 2018, ¿vale? Para esto me he centrado mucho, bueno, intento estudiar un poco cómo va el tema, con esta subida de precio, lo que han dado en otras regiones que no sean Europa, como en Latinoamérica, tanto en Norteamérica y Asia. Vemos que suelen dar los mismos juegos a veces y otras tardan a veces un juego en un sitio y luego a los tres meses en otro, así que bueno, más o menos ya sabemos por dónde van a ir los tiros de los siguientes meses y bueno, yo creo que hay unos que hay fijísimo, que supongo que serán los dos primeros que pondré, sí, que vamos, es que van a llegar y creo que van a ser el siguiente mes o en este 2017 y otro que es un triple enorme, 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 pero por qué no, que está al final del vídeo, ¿vale? No, es que tampoco me extrañaría mucho que llegase durante 2018. Y bueno, por último comentar que hay dos juegos que igual, pero decís, ¿Cómo no me han puesto esto? ¿Qué es casi seguro? Bien, una de Tri-Club, ¿por qué? Porque es Sony Chapol Studio, ¿vale? Esa gente, por suerte, encontró trabajo en Codemasters. Gracias Codemasters por seguir trabajando en juegos de conducción y pillar a esta gente, que es buenísima. Y otra, No Man's Sky, por el tema que hay más, que bueno, creo que no hace falta mucho que decir nada, así que bueno, me callo yo ya, os dejo con gameplay de estos juegos o con algún tráiler. Y nada, nos vemos en otro vídeo de Chuzo Plays. Hasta la próxima. No saviorus. There's only those who live, those who die, and those who stand in my way. My name is Max. ¡Suscríbete al canal! 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 Jesus Christ Look at that It's raining Nazis What the hell is that? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! So you found a coven. ¡Oh, sí! ¡Drake faked a su propia muerte! Debería haber estado en algo grande. Sí, bueno, vamos a tener cada dos de los 2-bitos del mundo nosotras a este tránsito, si no nos vamos a ver. Ahora mismo. ¡Soy siempre promete tránsito en esta roca! ¿Podemos llamar a las autoridades o algo? ¡No hay nada aquí, Nate! ¡No hay nada aquí! ¡Mañas, joven, este es solo un negocio! ¡Vamos a ver más de este tránsito que pensamos! ¡Vamos a dejar de entre nosotros!